Alguien, Scream que bajaba, otro más y solamente queda Rorro Rorro Ay, 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 que vas a hacer Rorro ahora Solamente queda vos 5 metros de distancia de la zona segura Uy, no, Papi Potro se mandó de cabeza No, ya comenzó la pelea aquí contra Chivas Mira por la ventana Ay, 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 ay Terminan rebezando, cae a uno, cae a otro Vueluc está muy agresivo en esta partida Pero que no se le olvide que es Chivas que está ahí, eh Y Rorro le está jodiendo la partida a Furious Gaming Como carajo Furious Gaming acaba de ser eliminado Se tumba uno Se va GG es loco, buen final ese, eh Muchas peleas al final, me gustó eso Vueluc estaba jugando muy agresivo Pero se quedó afuera donde les jodió la partida A Rorro Y a Rorro va a ser un enemigo más Para los chicos de Furious Gaming Eso, eso tenganlo por seguro, eh Saludos Y a Rorro Y a Rorro Y a Rorro Y a Rorro Y a Rorro